Sonido el twist, ahora que sí, como siempre muchas felicidades, siempre creando su estilo como siempre Y bueno, pues la verdad que hoy quiero saludarlo, felicitarlo a mi carnal Porque estos dos me gustan, que sean creativos Y esta noche voy a tocar este tema, por supuesto, que lo mandé a editar Y ojo, lo mandé a editar porque mi carnal me inspiró con sus cumbias perronas Así es que esa noche, vamos después a tocar esta canción Que va dedicada para mi carnal, twist y toda la banda que le gustan los cumbias con huepa Así es que, que nadie se me quede sin bailar Los temas editados que me inspiraron a mandarlo a editar Así es que, esta noche, que se venga el pesejado Mi más sincero respeto A los sonidos originales, como mi carnal twist, venga Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Que suene, que suene, que suene, que suene Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba Bailando, cheliembra y cantareando Oye, que sabor Señoras y señores Y saben, y saben que llegó El Junior García y todos los paniáticos de Nueva York ¿Dónde están los compaderos? Puro compadero, puro compadero Bailando, cheliembra y cantareando Y como dice mi carnal Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba Aquellos que tienen su chela, su chela arriba, su chela arriba En honor al pesejado La chela arriba, en honor al pesejado Con la chela arriba, con la chela arriba, con la chela arriba Bailando, cheliembra y cantareando Bailando, cheliembra y cantareando Todos a bailar, todos a bailar La puñeca de Nueva York La Tormenta TV Anita Cortés Es Epeñita Es Epeñita El Smokey Marcos En Vivo Y toda San Isgado Para el cantito, un big Alucenes Celes Alejandro, tu nombre Avilés Semellido ¿Cómo es tu sonido? Jamón, creo que es el 22, Camelero Guantolocos, El Bronx Junior García Para fea Para mi canal Twist Felicidades Me pongo un despeguito en El Bronx DJ Hazo DJ Hazo Comandazo, DJ Hazo La sangre huepera A huevo Desde México La bienvenida a DJ Hazo Un gusto, un placer Por primera vez Compartir cabina Escenario Y toda la banda Huepa Puro Cúmbale Puro Cúmbale Puro Cúmbale Puro Cúmbale Venga Échale Ya venimos Ya llegamos Ya nos reportamos Ese cubo y al Cuba Diablito Tienes Benchema con Nacho DJ Melvin Meijado La Tormenta TV Alejandro 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 A ver Tus sonidos Champo Los Lokos De la 22 Campecelos Son los Locos Del Bronx Santa Clarita Brooklyn Mario Venga para cartú Chino Ojito Dicker Miki Chris Bucky Brandon Y toda banda Vamos a abrir paso Cámaras y micrófonos a mi compadito Que está listo ya para tocar